¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, gracias a Dios mi familia, yo, la gente cercana a mí, todos estamos bien, a pesar de toda esta situación que estamos todos pasando, obviamente me siento triste por todo lo que ha pasado con muchas personas, pero imagínate, no hay de otra, hay que seguir adelante, hay que seguir las normas y con Dios delante, algún día salimos de esto. Eso es así. Recordamos tus inicios también con el maestro Wilfrido Vargas en aquellos años. Sí, yo estaba niñita, yo tenía como 15 años cuando empecé con la orquesta del maestro Wilfrido Vargas. Eso es así, Wilfrido ha sido un maestro para muchos, ¿verdad? Sí, así es, fue una universidad en esa orquesta, definitivamente. Es así. Y eso dice, la muerte de Cherito, háblame un poquito con relación a eso. De verdad, tenemos que hablar de eso, todo el mundo me pregunta. La verdad es que todavía no lo creo, es algo como no real para mí todavía, y es difícil para mí hasta mencionarlo, que ya no está. Todavía es muy difícil. Tengo una canción que grabé, que es Amada Mía, él la cantaba con Amada Mía, yo la canto como Amado Mío. Es mi manera de recordarlo, de siempre mantenerlo vivo en mí, en mi cabeza, en mi ser y para todo el mundo. ¿Podríamos escuchar un poquito, así, interpretándola a nosotros, esa canción, aunque sea un poquito, mi suerte? Ah, bueno, ese es Amado Mío, ese es tú, el fuego que me consume, la brisa que me acaricia, el agua que me da vida. Amado Mío, yo, la triste melancolía, muriéndome día a día, perdiéndote mi agonía, Amado Mío. Amado Mío. Pero qué voz, Mío Soti, qué voz, Dios mío. Qué voz más bella, muy linda esa voz, Mío Soti. Igualita como en aquellos años. Gracias. Igualita. Mío Soti, un homenaje para Cherito. Eso es lo que estoy queriendo lograr con esa canción que grabé. Incluso hice un video en cuarentena con varios músicos en diferentes lugares del mundo, en Colombia, en Venezuela, España, aquí en Nueva York y en Florida también. Varios músicos buenísimos. Cada uno en nuestras casas hicimos esa canción de Amado Mío en vivo. No sé si por ahí deben tener el video, si se lo mandaron. Bueno, fue Marco Navas, el director musical, Francis Lachama, la trompetista, que incluso ella es hija del difunto Rasputin también, que en paz descansa. Y bueno, eso es una manera de yo recordarlo, como le dije, recordarlo siempre y mantenerlo en nuestras vidas. La The New York Band no hace mucho tiempo. Ustedes volvieron a encontrarse, juntarse de nuevo. Pero eso con la muerte de Cherito, me imagino que se desapartaron nuevamente. ¿O cómo está eso, la The New York Band? Realmente, yo por mi parte estoy continuando mi carrera como solista. Yo en el 95, cuando yo salí originalmente, yo estuve en la New York Band desde el 89 hasta el 94. Y en el 95 me hice cantante solista. Y lo que estoy, estuve 20 años haciendo con mi orquesta de salsa. Por eso se me pegó, la primera canción que se me pegó fue una salsa, por eso me consagraron como salsera. Que es la que dice, se llama señora, que se llama, que dice... Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre, y yo le creí. Y ahora es tarde, señor, ahora es tarde, señor. Ahora nadie puede arrancarlo de mí, ahora nadie puede apartarlo de mí. Entonces, con esto, gracias. ¡Qué linda, qué linda! Mio Soti, ¿cómo tú te has sentido con grabar con grandes artistas, grandes maestros? Hablar de Juan Luis Guerra, hablar hasta de Celia Cruz, Marc Anthony y otros grandes artistas. ¿Cómo te sientes con eso? Obviamente muy bien. La verdad es que muchos de nosotros estuvimos en la misma disquera desde cuando comenzamos. Por ejemplo, Marc Anthony, la India, Celia Cruz. Todos, cuando estuve en la orquesta de la New York Band, estuvimos firmados. Sí. Con Ralph Mercado, que en paz descanse también, el gran empresario Ralph Mercado. Esa disquera, estuvimos todos firmados a la misma vez en esa disquera. Y por eso tuve la oportunidad de grabar y trabajar en tarima con todos esos grandes artistas también. Me imagino que extrañas los escenarios en estos momentos, ¿verdad? Sí, bastante. La verdad es que eso de no estar en tarima me da mucha nostalgia. Estoy muy ansiosa de estar en tarima de nuevo. Incluso estoy produciendo, estoy grabando. Bueno, ya grabé. Realmente al comienzo del año terminé dos producciones de bachata. ¡Wow! Estoy impulsionando en la bachata ahora también, aparte de la salsa y el merengue. Y ya en el día 14 de julio salieron a la venta 10 sencillos como preámbulo de las producciones que van a hacer. Ya en 10 días sale la producción completa. Son 16 canciones, 16 bachatas. 8 en inglés y 8 en español. La producción en inglés se llama Bachata Nights. Bien. Y la de español es Miosotis and the Spice Band. Ok, yo voy a coger la de español. ¿Cómo? Voy a coger la de español. Ajá. Sí, porque la del inglés. ¿Será porque prefiere ser español al inglés? Exacto, se me puede complicar. Miosotis, nosotros hemos llegado ya a la parte final del programa. Queremos despedir con tu videoclip, el cual lo tenemos pautado para despedir el programa y darte las gracias a ti por esta linda entrevista que nos ha cedido a nosotros en esta noche del martes. Con mucho gusto. Y quería dejarles saber que el día 8 de septiembre, yo estoy asociada con Raúl Acosta de Oro Sólido en 24K Records Festival Music. Hace poco me asocié con él y estamos haciendo un concierto virtual el día 8 de septiembre, benéfico, para que estén atentos. Vayan a mis redes a miosotislacantante.com y miosotislacantante en Instagram, en Facebook y pueden buscar por todos lados miosotislacantante y van a encontrar las canciones nuevas y toda la información que tenemos. Así es, miosotislacantante ha estado con nosotros en Buena Noche. Hasta mañana, aquí está su videoclip. ¡Ay, eso!